Estados Unidos radicó una demanda contra Bank of America acusándolo de vender miles de préstamos para la vivienda a las compañías aseguradoras Fannie Mae y Freddie Mac. Los préstamos luego cayeron en mora y causaron más de mil millones de dólares en pérdidas. El caso originado por un denunciante dentro de Bank of America es el primer caso de fraude del Departamento de Justicia relacionado con préstamos residenciales vendido a Fannie Mae o Freddie Mac. También agrava los problemas el hecho de que Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, ha encarado desde la desastrosa compra en 2008 de la corporación Countrywide Financial, uno de los prestamistas más grandes para viviendas. Según el gobierno, los ejecutivos de hipotecas intentaron eliminar maniobras diseñadas para asegurar que los préstamos eran seguros y no fraudulentos. Esto resultó en una tasa de defectos casi nueve veces mayor que la norma de la industria. Pero Countrywide escondió esto de Fannie Mae y Freddie Mac y hasta premiaron a sus empleados para refutar los problemas que se descubrieron. La confabulación continuó durante 2009 y causó incontables ejecuciones hipotecarias. El fiscal federal, Preet Bahara, dijo en un comunicado que, y citamos, la conducta fraudulenta señalada en esta denuncia es espectacularmente descarada en su alcance. Hasta el momento, Bank of America no ha respondido a la demanda. Henry Llanos, para La Voz de América. La Voz de América.